Música Música Me estoy apurando Tracy, pero dice mi mami que las damitas no debemos humar Ay, caro de damita Venga, esta lista mi ropa ¿Quién quiere saber? Ay, no le querido ¿Cuál es la cara? ¿30 dólares? ¿30 dólares? ¿Puedo ser que te he vaciado por unos calzones? Pues discúlpame, hubieron cargos extras, dos manchitas íntimas apenas y salieron con la piedra cómbex Ya dije Tracy, son las 4 de la tarde, supongo que nos tengo que preguntar Otra vez te castigaron Ay, niña, ¿pero qué son esos modales? Saluda a nuestra clientela Hola, señora Pinutón ¿Y tú, Penny? Hola, señora Pinutón Digo, madre Adolescentes, nomás quieren ver al tal Cornicolis ese Delincuentes, no está bien escuchar esta música de gente de color Ay, gente de color, por lo que no seas tonta Yo más bien los veo en blanco y negro Un minuto, un reto como un líder soy Y una vez al mes los negros lucirán Solo el hombre que hacía De mi un corrico, salgo el ritmo ¡Aaah! 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 Que nuestro espectacular programa En horarios de heart En el próximo 3 de junio Transpliciremos en vivo A toda la nación De este nuevo estudio de Batman Buscadores de talento veteran de todos Con sus ideas Y nuestro patrocinador oficial será nada más y nada menos que el espíritu para pelo Ultraachel Hedgefoot Así que demoten la más cordial bienvenida A su Presidente EL SIGNOR Schwarzer ¿Tが atdar fare Ultra hallo Elerntor Se encargará de descubrir Y apoyar A los nuevos talentos Musicales de Baltimore. ¡Nuestra gran oportunidad! Y en nuestro espectacular programa en vivo coloraremos también la suelta Hairspray 1962. ¡Mi gran oportunidad! ¡Ay, mírala, es tan bonita y delgadita! ¡Ay, a lo mejor la tele está bonita, pero no puede bailar! ¡Tonta plástica y oxigenada! ¡Ay, no! ¡Mira, Penny! ¡Hasta el trap puesto el anillo de Lee! ¡Ay, amiga! ¡Hey, chicos! No se nos olvide vernos a mi mami y a mí el próximo jueves, en el día de madres e hijas. ¡Ay, sí! Yo quiero ser tu señorita Hairspray 1962. Y recuerden que un voto es usted para mí. ¡Es un voto para mí! ¡Qué improvisación! ¡Taban inesperadas, amén! Y hablando de cosas inesperadas nuestra querida linda divertida y amorosa ¿Uy, aprenda? Se nos da por un tiempo. ¿Cuánto tiempo te da, aprenda? ¡Me vengan! Así que parece que tendremos un lugar en el programa para una niña tan luna aunque quizá no tan amorosa. ¿Quieres ser uno de nosotros? ¡Vete de fin de mañana! ¡Sí! ¡Y ven aquí! ¡A tu estación! ¡A las audiciones! ¡A tu estación! ¡A la quí en W-Z-Z-P! ¡Oh, por Dios! ¡Penny! ¡Es el sueño de toda mi vida! ¡Tengo que irme ya en esa audición! ¡Oh, por Dios! ¡Trayme! ¡Es el sueño de toda tu vida! ¡Tengo que irme ya en esa audición! ¡Basta ya! ¡Nadie aquí en esta casa va a ninguna audición y mucho menos se van de pinta! ¡Penny, señora Turbler! ¡Penny! ¿Por qué no vas a tu casa y le dices a tu mamá cuánto la quieres? ¿La quiero? ¡Béjor me acuerdo! ¡Adiós, Tracy! ¡Adiós, señora Turbler! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Hola, señor Wilbur! ¡Hola, Penny! ¡Hola, mamá! ¡Hola, lindas! Desde que llegó el nuevo pedido de cojines pedorros el negocio está por los aires. ¿Cómo está, mi pequeño papá? ¡Ay, chingos! ¡Papá! ¡Papi, papi! ¡Hola! ¡Mañana voy a ir a audicionar para bailar en un show de la tele! ¡Sí! ¡No! Ya hablamos sobre eso. Además, ¿qué te dije sobre ese voluminoso cabello, hija? ¡Parece casco! ¡Eres tan rincuenta! ¡Hasta la primera dama ya quiere que le despoja tu cabellote como yo! Sí, pero tú no eres la primera dama. Además, me parece que por eso te castigaron. ¿No me equivoco? ¡Ay, Wilbur! Habla con ella, yo ya me cansé. ¿Tú sabes que en esos programas solo quieren a la gente como Tracy? Bueno, como nosotras. Así, gorditas, pues, para burlarse. Tracy, ¿eso de la tele lo deseas en serio? ¡Es mi sueño, papá! ¡Entonces, ve por él! ¡Eso es América, querida! ¡Debes pensar en grande para ser grande! ¡Para ser grande no es el problema en esta casa, Wilbur! Cuando yo tenía tu edad, mis padres querían meterme a circo, pero yo le dije, ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo tengo mi propio sueño, que es tener la cadena de guiendas de bromas más grandes del país. Bueno, recién tengo una, pero pronto mis cojines peroros van a ser los más famosos de Baltimore. Tú sigue tu sueño, cariño, que yo tengo el mío y... ¡Me encanta! Wilbur, no estás ayudando mucho, ¿eh? ¡Gracias, papi! Y tú, Tracy, ven para acá que no hemos terminado de hablar. ¡Ay, mamá! No, 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 además el efecto de la pastilla de dieta ya se me está pasando y quiero que me ayudes a doblar la ropa. ¡Mamá, pero quiero ser famosa! ¿Quieres ser famosa? ¿Qué? ¿Quieres ser famosa? Pues aprende a sacar las manchas de sangre de los asientos de los automóviles. Eso sí que te era famosa y muy rica. Ay, ¿tú crees que yo no tenía un sueño? Yo quería tener mi propia línea de brasieres, ¿eh, milichos? Pero los sueños son como burbujas, hija, y se revientan. Así que ya, ayúdame a doblar. Hay mucho que traer. ¡Ay, mamá! ¡Pero mami! Dígame, Adri. Solamente estaba viendo el show de Corny Collins en casa de Tracy. No te porivin que escucharas esta música de hereros si algún día la policía logra capturar a tu padre, él te castigará muy duro. Pero deja que le encuentres. Deja que le encuentres. Hoy me hace horrible, Amel. Mira, estoy dispuesta a mentir, a robar y hacer de todo con tal de que ganes esa corona. Pero me tienes que ayudar. Ahora quédate quieta que te voy a exprimir ese barro que tienes ahí. ¡Ay, basta! Así no se trata la ropa. Algún día tú vas a ser dueña de lavanderías occidentales de... Bueno, ¿estarás lista? Espero que no. No me contradigas, no me desobedezcas. Ni se te ocurra ir a esa audición. ¡Por favor! ¡No! ¡Mami! Ya deja de fastidiarme. ¡No! No me trates como a una niña. ¡No! Yo sé que tú quieres lo mejor. Pero, mamá, déjame ya. ¡No! Para allá, debo de estar, para allá, debo de estar, para allá, morré. ¡Mami, mami, me ha exprimido! Hace mucho tiempo cuando yo era niña, nunca me dejaba jugar mejor niño. Me darás buena hora para el trono hacer la próxima mami, mami, me ha exprimido. Hace mucho tiempo que me usaba juguetes, pero ahora solo uso mucho maquillaje para tratar a chicos o ellos me miran porque mami, mami, me ha exprimido. no me ha exprimido. No quiero que te quede más de lo que todo me ha exprimido de ti. No es lo que me ha enseñado que uno ve y saber cómo me da este bloque. Algo más de todo, me he exprimido a la casa, pero ahora soy muy buena y me voy a robar. ¡Suscríbete! 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.